Entonces procedemos a ver el especial de Zinc de Naflex Illumination Illumination Zinc Thriller ¿Cantan o bailan la canción de Michael Jackson? Ok El musical de Halloween Ey, están muchos de los personajes antiguos Bienvenidas al Teatro Humor Tomen asiento, el show está a punto de comenzar Sí, la lava tenéis todo un poco Es la mierda ¿Se desinfló? Ay, no Voy a llegar tarde a la fiesta Y no hay señal Esto no es posible Ok, tengo que controlarme A ver, ¿qué tan difícil puede ser cambiar un tonto neumático? Aquí debe estar el de repuesto Son latinoamericanos Pero eso es imposible ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Oh, Thriller, de verdad Por eso no coman sus vegetales, muchachos Pueden ser zombies Planta versus zombies ¿Estos quiénes son? Bueno, no son plantas y zombies Júlio, no son plantas y zombies No son plantas y zombies Yo no tengo queem Queza Yo no tengo queem No tengo queem No, no tengo queem Oh, mi personaje favorito ¿Eso es un limón? Menos menos no fue sandía Oye Moon, ¿vas a ir a la fiesta de Halloween de Clay? Quitámosle, de nada sirvió el subtítulo Vamos ¿Es esta noche? Ya, pura diversión, baby ¿Tomamos el autobús? Traigo la camioneta de papá Rápido Moon, Clay no quiere que lleguemos tarde Ok, ya voy El edificio quedó completamente destruido y los árboles que rodeaban el lugar fueron derribados Todo el personal fue evacuado de laboratorio aunque todavía no se sabe qué causó la misteriosa explosión Más tarde... Dicen que los teatros penan, ¿eh? ¡Vámonos Moon! ¿Sabes que lo odio? ¡Qué ilusión! En 800 metros, tome la segunda salida y continúe recto Lo siento mucho, hubo una explosión y una fuga en el laboratorio de ciencias ¿Algún herido? No, evacuaron a todo el personal del lugar Oficial, ¿esa cosa qué es? No sé, no soy científico Pero hasta que despejemos la zona, el camino está cerrado, ¿ok? Gracias, Oficial Váyanse con cuidado Regresen por el mismo camino, eh ¡Ay, esta cosa manchó mis botas! ¡Zombies y más zombies! ¡Y no es una cosa, es otro zombie! ¡Qué increíble! ¡Este tipo sí sabe hacer huellas fiestas! ¡Esto está súper cool! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Miren eso! ¡Increíble! ¡Clay, llegamos! Seguro quiere asustarnos Ve, es típico de Clay Ok, Mr. Tenebroso, tenemos miedo Sí, qué gracioso, Clay, ya puedes salir de ahí ¡Clay, sabemos que estás ahí! ¿Qué? 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 Oigan... Ahí están los demás invitados Estas fiestas no me gustan para nada Están drogados ¿No? Pero... ¡Zombies! ¡Oh, si viene baile! ¡Ese sí es un buen zombie! ¡Un zombie que sabe bailar! ¡Esos zombies sí son cool! Ahí aprovechas a escapar, pues, mientras bailan, ¿no? ¡No! 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 Pero con agua estaría más que suficiente, ¿no? ¿No? ¿Eh? Agua ¡No! 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 Tranquila, señorita Crowley. Estamos a salvo. ¡Hola, miércoles! ¡Señorita Crowley! ¿Qué... ¿Qué está pasando aquí? Señor Moon, creo que se golpeó la cabeza. ¡Au! Sí, creo que tienes razón. Se siente en condiciones de ir a la fiesta, señor. ¿Y esta? ¿De qué? Ya todo el mundo lo está esperando afuera en el auto. ¡Sí, claro! ¡La fiesta! ¡Gracias, señorita Crowley! ¡Estoy bien! ¡Venga! ¡Vámonos! Y recuérdeme arreglar esas repisas, ¿sí? Sí, señor Moon. Como especial de Halloween. Hermoso. Hermoso, hermoso. Si esta es una forma de decir A nivel de marketing Todavía la gente quiere ver Un poco más de Zinx Yo diría que sí, loco Saquen una terciera película No sé, yo siento que Zinx es una muy buena La 1 y la 2 son buenas películas La 1 mi favorita